Hola chicas, bienvenidas una vez más. En la prensa de flores por si no me conocen y hoy traigo el primer haul de 2021, es un nuevo ciclo, un nuevo año, es el primero de 18, recuerden que son 18 campañas en las que metemos consecutivamente para cerrar un ciclo que es 2020, que es el que ya pasó y este es el primero. En este caso pues me llegaron dos cajas, ese es el haul de la inversión porque realmente en diciembre pues me la pasé vendiendo bastantito y la verdad que muchas cosas de las que tenía existencia pues empezaron a salir por promoción, porque la gente le interesaba comprar para regalos y todo eso. Pero esa es mi la primera cajita que voy a abrir con ustedes. Esta caja es tan recién llegadita, es como un pan recién hecho, apenas los voy a abrir con ustedes. Porque reparto normalmente, hace entrega los días sábado aquí en donde vivo y los días viernes pues yo sigo aquí en el local, pero esta vez no estuve y cerré porque pues tenía otros compromisos. Y esa es la primera cajita, como pueden ver si está algo más o menos llena. Y como les digo, la mayoría de los productos que solicité no fueron pedidos, la mayoría fue mi inversión de lo que voy a hacer este 2020 porque algunas cositas ya las estoy trabajando y gracias a Dios están saliendo muy bien, ya están habiendo clientas interesadas en los productos. Y bueno, para empezar nos llegaron estas tarjetitas que yo les digo de ventanita porque son las que venían literal en los catálogos, pero con esto de la pandemia pues no podemos estar repartiendo este tipo de folletos con colores porque pues, hashtag pandemia COVID. Y este va a ser el, los primeros que llegaron. Y solicité la verdad, todos los bocetos de Essica, todos, 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 en este caso está el Romantic Nude, está el Color Ball, está el Mineral Nude que acabo de hacer un video en Instagram para que vayan a verlo con este, está bonito. Y los rubores, creo que el Rosa Glam, creo que es algo así, y este está hermoso, este es el Riffen Bridge, de Essica. Y otro rubor, ah no, este es otra sombra, porque uno también está muy bonito, corren a ver el video que tengo en Instagram. Y por acá yo solicité estas mascarillas que venían en oferta, dos extractos de trébol rojo, dos, dos de extracto de té de colon y solicité tres mascarillas de la Nocturne porque las voy a probar, por ahí quiero hacer un video, pero como pueden darse cuenta estoy lastimada de la mano y se va a ver muy mal que yo esté haciendo este tipo de videos lastimada de la mano. Y esas son las mascarillas, no, no las he probado chicas, estoy de que tengo más de un mes con una mascarilla que quiero probarlas, pero no he encontrado el momento adecuado. Y este es un suero de Oxygen Supreme, que es el que tiene las bolitas como para rodar en el contorno del ojo, está muy padre, me encantó y llamó la atención. Y por acá yo solicité todos los polvos compactos de larga duración, todos los tonos, aquí están, todos los tonos, y están divinos estos polvos, a mí me encantan. Son, si no mal me equivoco, son seis tonos, o siete, me hacen falta, y estas son otras sombras, las Majestic Pol, que ayudó de un tutorial de maquillaje. Y esta brochita de Zika cambió, esta brochita es la que venía con las perlas de sol en el estuchito, que se capotaba esa brocha, pero la verdad no me gustó para nada. Hice esa reseña, y esta brocha no tiene nada que ver con la anterior, es una brocha un poco más, como que más suave, no está tan rígida, y sobre todo de que la manga ya cambió, tiene el lomito de Zika, y está súper patrísima. Esta es mía, yo la solicité porque saben que yo soy amante de las brochas, y acá hay otro polvo más de level, de los de larga duración, les digo que son como siete tonos, que solicité todos los tonos completos, luego les voy a hacer reseña. De esta nada más me llegó una, yo solicité dos, y por acá tenemos otro doseto, este es el chico, este no sé si lo hay probado, son como siete sombras hasta ahorita, que tenemos sacados, miren, siete, y no me pueden preguntar cuál es mi favorito, porque realmente todas están hermosas. Por acá tengo este defense total, en tono natural, que es un protector solar con color, que es no grasoso, es como si fuera un maquillaje, pero es un protector solar, yo no lo he probado, yo he probado todos los protectores de todas las líneas, excepto estos, entonces eso me llegó de regalo, espero poder probarlo. Y yo pedí estas muestras, pedí Ford, pedí Nia, pedí Nitro Hair, el Blue Intense, pedí también el Fast, pedí el Vibranza, pedí también el It's You, y también Valentía. Todas estas muestras las pedí, porque voy a hacer ventas de perfumes, y pues los mando con unas, también el Magnan, porque lo tengo en existencia. Y por acá, otra brochita hermosa, y una brocha de éxica, creo que sí, porque las voy a vender, porque voy a hacer muestra de pruebas de color. Y por acá me solicitaron una clienta nueva, una clienta que la verdad me sorprendí, porque no esperaba que fuera clienta mía, pero sí, muy recomendada la señora, porque es buena clienta, y le gusta comprar mucho maquillaje. Y solicité que estos, que son 8, eran muchos tonos, sí, eran, sí, sí, son 8 tonos, y fíjense de que hoy, en esta campaña, hubo ventas de, en especial el Avellana, el tono Nude Avellana y Cocoa, Cocoa Nude, o Nude Cocoa, esos tonos ahorita pidieron bastantes tonos. Y por otro lado, pues también me solicitaron este Lineup Limpa, que es el nuevo delineador de Levelle, este ya viene abierto, no viene con el empaque, a mí se me hace bien raro, porque todo lo que viene de Levelle, viene con empaque, pero viene sellado, entonces no lo puedo abrir, es una clientita. Y también solicité también toda esta sombra de Saiso, en el acabado Shimmer, son, 2, 4, 3, 6, 8 sombras diferentes, aquí están, todos son en Shimmer. Y también otra clienta me solicitó este kit de secas de Levelle, que por acá lo voy a poner, y una clienta me solicitó este Lash Power, que son muy buenos, la verdad, a mí en particular, yo no lo he probado, y por acá tengo unos labiales Studio Look, que yo solicité para la venta de aquí. Tengo varias clientas interesadas, pero los colores ya no los tengo a la mano, entonces ya los solicité para más. Y venía este Perfect HD Long en regalo, también en la promoción, creo que de comprar estos labiales de Duo Tattoo, y venían de regalo. Por aquí otro Dark Wine, que son de los más vendidos, y tengo este que venía en la compra del delineador, de regalo, ese es de mi clienta. Y por otro lado, tengo el sacapuntas, que este sí es mío, ya lo solicité, porque tengo unos delineadores de labios que quiero usarlos, pero la verdad, los sacapuntas siento de que los maltratan mucho, y este es el sacapuntas de Essica, viene muy muy genial, no sé. Tengo que pararme para enseñarles, está súper genial el sacapuntas de Essica, se abre así. ¿Ya lo vieron? Está bien padrísimo. Y por acá tengo el Dual Power, que me lo sostengo una clienta nueva, esa clienta que les digo de que me la recomendaron. Y por acá tengo papelería, la expoferta, y por acá los kits que van a venir de San Valentín, que son bastantitos. La mayoría son labiales, son perfumes, y por ahí los voy a checar y ya voy a ver qué voy a sacar en promoción. Y mi factura, que son tres dos días. Se me olvidó antes, este nuevo chip, esta nueva fragancia chip, que es de Lebel, salió ahorita en promoción, en preventa. Yo la adquirí porque de verdad quería oler a que huele. Dice de que son unas notas de iris adictivas, a caramelo, o sea que es algo así como un toque de dulce. Un perfume que huele súper súper dulce, pero también tiene unas notas florales, por lo cual a mí me agrada, a mí me encantan más los términos florales. Pero está delicioso, está delicioso de verdad. Y por acá ahora sí, voy a enseñarles este, que es el primer producto que voy a sacar de la segunda cajita. Esta es una loción hidratante reconstruyente con PF20 de la línea Oxygen Supreme, que creo que es para más 30 años. Sí, y es muy muy parecida a la crema de Lebel, la hidratante de Effect Profile. Que ustedes no están para saberlo, pero es mi favorita, salió en mis favoritos de este año, corran a ver este video. Y lo siguiente que les voy a enseñar son todas las bases de Full Coverage, que es lo que voy a promocionar esta campaña. Son todas, todas las bases, ahorita las voy a enseñar Full Coverage. Y tengo una duda, porque miren, esta Full Coverage tiene la versión anterior y esta Full Coverage tiene la versión nueva. La voy a abrir para sacarme de dudas. Oh, sí, es la nueva versión y quiero ver por dentro si se mantiene igual, sí, se mantienen iguales. Y este es el tono 210F. Pues, sí, es diferente. Y esta, la verdad, yo nunca la he tenido en la Full Coverage. Sí la me ocupo por las muestras que nos, que pedimos cuando venían las paletas completas, pero lo demás no lo he pedido. Y voy a ver si mantienen la misma presentación. Y ojalá sí, porque no quiero que se vean diferentes. No, miren, estas son bien, bien diferentes en la presentación. Esta es la presentación anterior y esta es la nueva. ¿Ya vieron? Está como muy raro y no se hace bonito cuando lo vamos a vender, porque van a pensar que es otra línea. Bueno, tiene un punto menos éxica, porque creo que ya están sacando los de restock, lo que tenían de esta base. Y por acá voy a sacar más. Viene en la versión anterior. 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 Nueva. Anterior. O sea, son todas estas bases, pero sí vienen inversiones diferentes. Y no me voy a animar a comprar las de Studio Look, aunque sean buenísimas, porque en la campaña 4 viene un lanzamiento donde vienen muchas, muchas bases de esta línea, porque ya la ampliaron todos los colores también. Y por acá tengo esta bolsa que venía de regalo, creo que por... Por pasar pedido. Creo que sí. Y no sé si yo la voy a vender, pero está bien bonita. Miren, está bien chiquita. Tiene por la parte de acá atrás un cierre. Tiene por la parte de acá atrás un cierre. Muy, 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 muy bonita. Y por acá tengo el limpiador facial, multiplicación en gel. Tengo acá el Oxygen Supreme, el limpiador facial en gel con caviar verde, que me da mucha, mucha curiosidad. Nada más saber de que tiene caviar verde. Y creo que esto se complementa con esto, pero no viene la de noche. Yo creo que está súper bien, porque la verdad las de noche son las que más cuestan ponerse, porque como ya terminamos todo el día cansado, pues la verdad es que no podemos poniérmelas. Y por este lado tengo acá estos Viva Happy, que tengo, pues, cuatro, seis Viva Happy. Creo que venía en un paquete. Y una Hyper Volume, que creo que venía de regalo. Y esta loción que, como le encantaron a las clientes, porque regalé en diciembre bastantes muestras. Esta de Ritualesa es una loción súper riquísima, súper dulce, pero no empalagosa. Y yo pedí también este Claritén, que es que le voy a vender o le voy a dar a alguien que lo ocupe para sus muestras de color. Y por este lado tenemos este Soleil Rose, que es una loción súper riquísima, es un perfume riquísimo. Yo compré la muestra chiquitita y me la acabé bastante rápido, porque me encantó bastante. Por acá tenemos este Blue and Blue for Hair, que fue un regalo por ventas. Tenemos un Skin Perls, un Momentos. Y también tenemos por acá estos dos perfumes Curly Girl, que en lo particular a mí me encanta la otra versión. Siento de que este es muy pesado o muy fuerte. Este Impredecible, que también vino de regalo. Este Mian, que vino también de regalo. Y este Bella, que creo que también vino de regalo. Creo. Creo que sí. Y por esta parte también tenemos otro Full Coverage, otra base de maquillaje de alta cobertura. Y este Concentré Total Jukes. Y esta es mi base. Este es mi base, que yo ya la quería probar. Y tenemos este Robo Carmin, que creo que venía también de regalo. Y por este lado, ahorita les enseño esto. Esta bolsa que venía como un paquete, alguien me encargó. Y este venía también de regalo por la compra de algo. Y los catálogos. Para terminar. A no avanzar otra cosa. Otra base Full Coverage. Creo que fueron dos, cuatro, seis, ocho, nueve bases Full Coverage. Y por acá tenemos los catálogos. Son dos. Tres de Levent. Tres de Éxica. Y tres de Siles. Yo pedí esta base, no es mi tono, es una 320, porque muchas de mis clientas son este número de base. Por lo regular aquí en la zona, como es costera, tenemos la piel más cálida, morena, clara. Y he vendido como dos bases de la Idorsmart. Entonces me animé a pedir esta, porque voy a hacer pruebas de maquillaje. Y yo sé de que la mayoría de los tonos de piel, creo que somos más uniformes, que es el 320. Yo se las recomiendo por si ustedes tienen clientas de piel morenita. Esta es una base que siento de que como que es el intermedio. Y le sienta muy bien en las pieles morenas claras. Y eso sería todo lo que es de esta campaña. La primera de ellos, les digo, de 18. Espero seguir vendiendo y tener ventas. Esta es una campaña de inversión. Invertí bastante. La mayoría es mío y la mitad. La otra parte es de unas clientas que me hicieron algunos pedidos que otros. Pero esta campaña literal no la trabajé, porque esta campaña dos sí la voy a trabajar. Entonces como que me tomé un respiro, pero fue una campaña de inversión. Y esto, voy a estar probando en Instagram varias cositas como este. Por ahí es pereno. Y también la línea Oxygen Supreme, para que ustedes estén al tanto. Pero de verdad es que yo amo los tratamientos faciales. Yo amo el skin care. Estoy volviéndome adicta al skin care. Y literal, por eso pedí muchas cositas. Porque ahorita, esta temporada de pandemia, la verdad, nos ha dado el tiempo para estar más cuidándonos, más en casita. Entonces, la verdad es que les han invertido mis clientas a su cuidado facial, porque también hemos tenido cuidados faciales en venta. Y la verdad es que estoy muy, muy feliz. Y espero ustedes también que se la pasen muy bien con estos videos. No se olviden suscribirse, darle like. Y nos vemos en otro video y en la campaña 2 de Pelta. Gracias. 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 Gracias.